¡A bailar! ¡Otra ventita! Me llama la algarrobera, vaya a saber las razones Y lo digo que es por la luz que alegra los corazones ¡A bailar! ¡A bailar! Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales Y bailar hasta que aclara, escucha que lindo cantar En la fiesta santiagueña, se baila la chacarera Con fuelle, guita, robo, o le llaman a la algarrobera ¡Vamos con la que falta! ¡Bailando de chacarera, comenta una viejita! Estoy marchando, comadre, con esta loca fresquita Así decía la Nora Otro viejo en mi pianita, bailando mal barajado En negra, más despacito, prefiero quizá pateado ¡A bailar! ¡Muchísimas gracias y hasta la próxima! ¡A la algarroba blanca y negra, llena de medido y dulzura! ¡A la algarroza baila, bueno pa' la compostura! En la fiesta santiagueña, se baila la chacarera ¡No puede ser guitarra y bombo, le llaman a la algarrobera!